¿Por qué que esperan tus huesos todo el rato? Que yo estoy, ¿eh? A Cárdenas de Cristal Eh, que por tu que yo... Eh, eh, eh... ¿Por qué que esperan tus huesos todo el rato, tío? Hostia, sí... ¡Porto, no lo esperaste! Perdón por la demora Está como el de la cruz Hostia, la mierda A ver si es tonta, tío ¡Vale! 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 Saladcal I don't want to wear this blue light Standby There's a million other people here tonight I can't stay on standby You should call me before I go ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo el máster de cuento! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Hemos encontrado un ciervo autóctono ¡Tenén, tenén, tenén, tenén! ¡Tenén, tenén, tenén, tenén! ¡Tenén, tenén, tenén! ¡Uy, queridos amigos! Vemos al ciervo autóctono ¡Tírame una piedra! ¡Tírame una piedra! ¡Aquí, aquí! ¡El ciervo fresero! ¡Buscando las fresas autóctono! ¡Que en este país están tan arregladas! con su característico casco como fresa pero cuando llegue el ave rapaz y visualice esta especie pondrá en peligro la situación de nuestro gatito y al final se lo contaremos en el siguiente capítulo llevamos solo tres días mañana va a ser increíble